Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Santo, Santo, Santo Espíritu Santo Y adoramos, oh Dios Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios está aquí, se siente su presencia Tan cierto como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica hoy Se siente su Espíritu de amor Eres Efe, ese Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo eres Mi corazón todo Abajo Lo en avión Eres Efe No Sn Politics ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa Con tus bendiciones Con tus bendiciones cada día Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarerón. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarerón. Jesús, guíame. Tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control. Y adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Pídele que Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Sáname, Señor Sáname, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Aquí en mi corazón, Señor Sáname, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Sáname, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Mi vivir, mi pensar, mi hablar Mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actual Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú, mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata Maranata Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. A tu presencia, cambiarás, a tu presencia, cambiarás, cambiarás, mi corazón. Corazón, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. Corazón, toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos. Y mi fe, poco a poco llegarás, a inundarme de tu luz. Tú cambiarás, tú cambiarás, mi pasado, cantaré. Tú cambiarás, mi pasado, cantaré. Cambiarás, 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 mi corazón. Corazón, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro. Segundo, a tu presencia, cambiarás, cambiarás, mi corazón. Corazón Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo. Unge, Espíritu, ungeme. Díselo. Ungeme, Espíritu, unge. Unge, unge. Unge, Espíritu, unge. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida, para que la uses. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Sana, Espíritu, sáname. Los besos de un ál, siempre. No, no me puedo conmigo. Mis envíritu no te curo light. Leaving a la vista del llegó. Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme 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 Lléname de tu espíritu Subérgeme 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 Espíritu de Dios Lléname vida Lléname alma Lléname ser Espíritu de Dios Lléname vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname 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 Por tu bondad Lléname Lléname Por tu presencia Lléname Lléname Por tu poder Lléname 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 Por tu presencia Lléname Lléname Por tu poder Lléname Lléname Por tu bondad Lléname 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 Por tu poder Lléname 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 Por tu bondad Espíritu de Dios Lléname 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 Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende Desciende Espíritu Desciende Espíritu Desciende Espíritu Desciende Desciende Espíritu Desciende 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 Es mi Dios, mi amor, con su amor, y mi amor, con su amor, y mi amor, con su amor. Amén. ¡Gracias! Espíritu Santo de Dios Testificamos que aquí estás Dios está aquí ¡Gracias Dios! Tan cierto como el aire que respiro ¡Alabado seas! Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le abro Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro ¡Sí, Señor! Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol ¡Ven Espíritu Santo! Espíritu Santo de Dios Sopla Espíritu Santo de Dios ¡Eres Santo, Señor! ¡Santo, Santo, Santo! ¡Mi corazón te adora! ¡Mi corazón solo sabe decir! ¡Santo, Santo, Eres Tú! Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios, Dios está aquí, se siente su presencia Siento como el aire y te respiro, alábalo Siento como la mañana se levanta, siento que cuando le hambre me puede morir Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y adoramos, oh Dios, que eres Hijo que nos levanta el sol El Espíritu en la mañana se levanta el sol El Espíritu en la mañana se levanta el sol El Espíritu en la mañana se levanta el sol El Espíritu en la mañana se levanta el sol El Espíritu en la mañana se levanta el sol El Espíritu en la mañana se levanta el sol Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucita por la fuerza de tu amor Que mi vida resucitando por fallo ¡Suscríbete al canal! 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 Don't be your sadness Hold me all apart Then I hope you still hold my hand And choose me This is when we act together After a tiring day at work I get lean on your shoulder Until you housework my day If we don't see it other So please take care of yourself I take care of myself too We will be back together Bring it a challenge Let us be stronger We are born each other Can't live without each other No matter what happen is We can storm your sadness Hold me all apart Then I hope you still hold my hand And choose me We can dream of my current No matter who I know We can嘛 We can dream of my Oh gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios Jesús está Aquí Gracias Dios Tan cierto Tan cierto Alabado seas Tan cierto Como en la mañana Se levanta Se levanta el sol Tan cierto Que cuando le abro Él me puede oír Jesús Mi Salvador Jesús Está Aquí Tan cierto Como en el aire Se levanta el sol Tan cierto Tan cierto Que cuando le abro Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo En su presencia entre nosotros Espíritu Santo Espíritu Santo El cielo salienta Al que quinta voz Se siente Su Espíritu El cielo El cielo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando. Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, después de no ser, Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, después de no ser, ven Espíritu Santo. Su Espíritu esta voz, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros. Su Espíritu esta voz, y llena la paz de la tierra, se siente su Espíritu de amor. Santo, 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 santo eres. Tu corazón te adora, tu corazón solo sabe decir, santo eres tú. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros, y hemos venido hasta tu presencia, seguros, seguros que tú estás con nosotros, por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí, gracias Dios, tan cierto como el aire que respiro, alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana, Se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Y siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo 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 Padre Cristo, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo, siento como en la mañana se levanta y se levanta, tan cierto que cuando le ando en el muerto de Jesús. Mi Salvador, Jesús está aquí, me postro Señor, tan cierto como en el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta y se levanta, todo el mundo en el suyo y se levanta, y llena la paz y la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. Del en el que nos alienta y sacrifica, se siente su Espíritu de amor. Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Mi corazón solo Como no cantarte oh María Como no acordarte cada día Si eres tú mi madre tan querida Si eres tú mi vida de alegría Como no amarte oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Gracias por ver el video Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo Jesús, dame tu mano, toma mi mano Dame un abrazo, Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira a mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control Y a dónde voy Y a dónde voy Y a dónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Guíame, tú tienes la dirección Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Dile a Jesús, úngeme con tu Espíritu Úngeme Señor 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 con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Pidele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu Espíritu Transformame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico, sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser. Ven a vivir, me pensar, me hablar, me sentir, me actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a vivir, me pensar, me hablar, me sentir, me actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu de Dios. Llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. 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 Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata Maranata Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás, 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 mi corazón, cambiarás, mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz, tú cambiarás, mi pasado, cantaré. En el Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás, mi corazón. En el Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás, mi corazón. En el Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás, mi corazón. Música Dile al Espíritu de Dios, fluye, 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 en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, fluye, una vez más, fluye, 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 Espíritu, fluye, aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como un viento, es como un suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unje, 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 Espíritu Santo, unje, Espíritu, ungeme, díselo. Unje, Espíritu, ungeme, díselo. Haz lo que quieras hacer, aquí está mi vida, para que la uses. Unje, Espíritu, ungeme, díselo. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor, aquí está mi vida, para que la uses. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unje, Espíritu, unje. Sana, Espíritu, sáname. ¿Qué es eso? Para que la deliver. Formada. La vía. Sí. Pueda. Espíritu. Cuesta. Son. Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérqueme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérqueme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérqueme En el río de tu espíritu Necesito refrescar En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Subérqueme 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 Señor Subérqueme Señor Subérqueme Señor Subérqueme Señor Subérqueme Señor Subérqueme Señor Señor El Espíritu Santo 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 Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, desciende, desciende espíritu. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Quiero más de ti, quiero más de ti, más tu presencia. Quiero más de ti, muchas gracias. 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 Espíritu Santo de Dios. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Espíritu Santo de Dios. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Espíritu Santo de Dios. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Espíritu Santo de Dios. 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 Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Con tu poder, con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Con tu poder Con tu poder Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, mi divino ser Fluye en mí, 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 mi divino ser Fluye en mí, 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 fluye en Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desde hace años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad Te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Te doy mi dolor Señor Señor Has morado En mí Señor Has morado En mí En mí Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Mi debilidad, a ti te la doy Y mi voluntad, te entrego, Señor Mi debilidad, a ti te la doy Y mi voluntad, te entrego, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Oh, gracias, Señor Por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busca encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que el tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Señor Jesús Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Sí señor Sí señor Tan cierto como en la mañana Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, me muere, Jesús, mi salvador. Jesús, está aquí, tan cierto como el aire y te respiro, tan cierto como en la mañana, se le va a caer, tan cierto que cuando le hable, me muere hoy. Ven, Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros. El Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Eres, Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame 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 Tú tienes la dirección Guíame Tú tienes la dirección Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu espíritu Bautízame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Pídele a aquel Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico, sáname Señor Sáname Señor con tu Espíritu Díselo Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Sáname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar. Mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Llena mi ser. Llena mi ser. Toma mi vida. Ven, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, llena mi necesidad, recibe mi oración, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Ven, Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz ¡Gracias! Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Toca mi debilidad, toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos y mi fe Poco a poco llegas a inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado, cantaré Ven Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Dile al Espíritu Santo, fluye Fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, aquí en mí, fluye Fluye, Espíritu, fluye Fluye, aquí en mí, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo, unge Espíritu, ungeme Díselo Ungeme, Espíritu, unge 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 Una vez más, dile Espíritu Para que la uses Sana, Espíritu Sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides Si le pides que fluya, que sople, que unge Que sane tu vida Fluye, Espíritu Fluye Fluye, Espíritu Fluye Sopla Sopla Espíritu Sopla Espíritu Sopla Sopla Unge Espíritu Sopla Unge Espíritu Sopla 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 Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sube el gemer, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino. Sube el gemer, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sube el gemer, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el gemer, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el gemer, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el gemer, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme, oh, 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 oh... Sumérgeme, Señor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Mi, llena mi, llena mi Mi, llena mi, llena mi Junto a ti, mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia, viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Fu자, fluyendo en mí. Desciende, desciende Espíritu Desciende, desciende Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios ¡Gracias! Flujen en mí Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Con tu poder, toda confianza de tu amor. Tu eres el amor, das respetaje de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de... Que tu쉽iste por la fuerza de tu amor. Love y Steve. Vez porque tuem mentira desistros de Tarot, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Con tu poder, con tu poder fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí vivido ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame 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 Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré